El Vuelo A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino No temas por fallar A una estrella podrás alcanzar